Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Y hoy venía a contestar este comentario que me hicieron en el video de Hablemos Nintendo 64 que me pregunta es, hola, una pregunta, armas PC, es que quiero un PC para jugar a PES 2019, ¿bien? Si no queramos, vamos a buscar la PES 2019, PES 2019, vamos a buscar los requisitos técnicos de esta PC, de este juego, pero ya les voy avisando que es un juego que, dentro de todo, no se escapa mucho de lo que es... ¿Dónde estaría? 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 ¿Dónde estaría mil pesos hoy vamos a ver este que es un intermedio eso es algo una mejora del anterior bien en el que incluía más un monitor 24 mil pesos y bueno y este es un uno que hice de broma que es para correcto menos pero hoy nos vamos a centrar en revisar este bien este ensamble y aquí nos fijamos lo que son los requisitos técnicos del juego es nos pide un procesador de el sistema operativo de windows 7 sp1 nos pide un i5 3470 nos pide 4g de memoria y nos pide una gtx 670 o una 7870 por lo tanto nosotros vamos a con este ensamble nosotros vamos a hacer que es un que también sería este vamos a hacer un procesador que es el 74 3470 que es este aquí tenemos aquí y vamos a irnos con una gráfica de 4 gigas bien votando estas características vamos a estar muy bien incluso esto aquí está un poquito para mí está un poco exagerado bien igualmente no pensás un 47 para correr un juego como esto no se presa un coeficiente para hacer este juego pero bueno igualmente bueno la gráfica nosotros vamos a poner es mejor que las 760 y vamos a poner 8 llegas de memoria o sea que estamos más cerca de esto estamos más cerca de los registros recomendados bien por tanto vamos a poder jugar a este juego bien y a muchos otros a muchos otros con este ensamble bien este es pc gamer for night battle royale y gaming a 1080p bien estas estos pdf yo lo hice hace unos días también estamos usando un micro tower hp ideal para y sport lo sigue es por más exigentes y juegos actuales a 1080 en alto o muy alto bien seguramente algunos juegos vamos a poder jugar en ultra o en máximo settings pero bueno yo soy un poquito prudente decimos altos son muy altos bien siendo un poquito prudentes bien estamos hablando de que un ensamble por 18 mil pesos que se puede jugar a forma y se puede jugar a gaming en 1080 o sea a juegos en general y a 1080 en requisitos altos o muy altos es un precio bastante económico dentro de todo bien aquí estamos viendo que dice el ensamble quedado por víctor de miranda para el canal el tubo a 24 en youtube buscame aquí en facebook punto facebook el tubo 84 bien es igual yo le voy a dejar a quienes quieran jugar acceso a esta carpeta en la descripción de este vídeo deberá dejarle acceso a esta carpeta donde están todos nosotros ensambles que vamos a verde en cuanto a los precios son precios donde no hay un Brazitos son precios mayoristas con recalos para brought speaker son precios directo al importador y el precio, la única ganancia que yo tengo es lo que vemos acá abajo que dice ensamble más sistema nativo más juegos, bien, que es lo que a mí, lo que yo voy a hacer al fin y al cabo que es comprar las piezas, ensamblarla, bien, instalar el sistema nativo e instalar en los juegos y esa es mi única ganancia que son los mil pesos que están ahí en ese, en esos mil pesos, bien el resto son todas las cosas que yo voy a comprar a terceros, en este caso directamente al importador, bien la máquina que vamos a utilizar en principio sería, la máquina de referencia que vamos a utilizar es una compact 6300 MT bien, que sería esta de aquí, son estas computadoras que son aquí, son las micro towers, bien son máquinas que a mí me gustan mucho este tipo de máquinas, bien porque primero que nada, son máquinas que tienen mother's business, bien, que son mother's de 4 DIMS de memoria, bien entonces capaz que vienen con 4 pero a futuro se le puede poner 8 más por ejemplo, en este caso 12 más incluso porque tienen 4, viene con una zona de 4 y después le podemos tener 3 más de 4 GB o sea, que es una mother que a futuro se puede emplear bastante, bien, con 4 ya estaremos bien pero en uso general pero para gaming empezamos 8 o en su momento 16, bien, y lo bueno que tiene es que la, viene, este ensamble ya viene en principio con 4, entonces le vamos a poner otros 4 más por 1.300 pesos más, pero claro, después ya le digo, con 2.600 pesos más, que es lo que saldría a en 2 módulos más, de 4 GB, podríamos llevarlo incluso a 6 GB y con 16 GB, esta computadora con 16 GB estaría muy muy bien y no se iría tanto el precio tampoco, se le daría tanto el precio como si se iría con DDR4 o con otro tipo de ensambles, bien, una, claro, una de 8 GB en DDR4 estaríamos hablando de 100 dólares o más, bien, 110 que en una cosa si estamos hablando, entonces en cambio nosotros estamos hablando de 8 GB por menos, por 80 pesos, por 80 dólares, más o menos, por eso ya digo, unos 2.500, 1.600 pesos, bien, y ya le digo, lo que tiene interesante estas micro towers de HP, bien, es primero que nada que tienen un diseño lo que es internamente, los gabinetes son gabinetes bastante resistentes, de buena calidad, el diseño, el diseño detalle es que no son gamers, las gamers normalmente tendrían la fuente de aquí abajo, bien, están bien, tienen buena respiración, el gabinete es de buena construcción, o sea, no es gatita como son los gabinetes ahora, sino que es un chapón bastante pesado, son gabinetes pesados, bien, y difícilmente se rompen, bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el disipador, como vemos, no es el disipador de stock de HP, perdón, de Intel, sino que son disipadores custom, que tiene la propia HP, bien, HP, Dell y todo ese tipo de ensambladoras, usan disipadores custom, para que el... claro, son tan custom que de hecho solamente funcionan en este tipo de ensambles, no, yo sacar este disipador y no podría ponerlo en otra máquina, bien, porque como HP mismo se hace su propia madre, bien, los encastres son propios, son únicos, no, son para ellos únicamente, exclusivos, bien, como vemos dentro de todo, tenemos buenos agarres para los cables, no es la configuración más prolija que se puede hacer, bien, realmente, porque lo ideal sería que los cables fueran para atrás, no, pero estamos hablando de algo que igualmente quedaría prolijo, no quedaría como un PC gamer, esos ultra decorados, bien, que a mí no me gustan igualmente, o sea, si ustedes esperan, a mí los gabinetes gamer, esos ultra decorados, con 400 luces y con 400 cosas no me gustan, me parecen, mucha parafernalia inútil al pedo, ¿no?, cuando estos gabinetes que son bastante resistentes, bastante duros, dan buen rendimiento, ¿no?, yo he visto gabinetes gamers, ya le digo, yo soy la persona, yo soy una persona que está totalmente contra los gabinetes gamers, los odio, bien, no, o sea, no es que los odie, es que simplemente no me gustan, porque son gabinetes muy, muy frágiles, muy basados en la estética, pero muy poco funcionales, bien, capaz que no te compras un gabinete que vale 100 dólares, 80 dólares, o 120 dólares, y vos lo mirás, y la construcción es, o sea, vos lo mirás, y es un material que es mirame y no me toques, bien, cambio estos, que son gabinetes como mucho más rústicos, mucho más pesados, bien, lo podés tirar, vas estando vacío, de gabinetes, lo podés tirar por la cabeza de una persona, y le rompes la cabeza, bien, y yo prefiero eso, yo soy mucho más de este tipo de ensambles, bien, de hecho, yo pudiendo comprarme, en su momento, cuando pude comprar, siempre me pude comprar máquinas, me he encantado por comprar máquinas propietarias de este formato, bien, de hecho, mi peso actual es una máquina propietaria también de marca HP, así que, si esperan que yo les recomiende gabinetes gamers caros o bonitos, van muy mal, esperan, van muy equivocados, bien, en cuanto, bueno, detalle que tiene esto, es que es una fuente de poca capacidad, estamos hablando de una fuente de un entorno a unos 250 watts o algo así, bien, porque son fuentes que están pensadas, creo que son totales que son 400 watts, pico, que están pensadas para este tipo de ensambles, nada más, no están pensadas para una carga muy alta, entonces, vamos a apreciar ponerle una fuente un poco mejor, una fuente de 600 watts reales, de certificación 80 plus para 11, bien, son 55 dólares, no es tanto, bien, más, 1850 pesos, más o menos, y es una fuente que ya ligo, más que nada, por el hecho de que vamos a ponerle una gráfica que consumen en torno a los 120 y 140 watts, más o menos, bien, porque tiene un show monitor molex extra, bien, un monitor molex de 6 puntas, bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la memoria, ya dijimos que vamos a poner las 4 que esta tiene y 4 más, bien, 1600, no precisamos más, porque es Intel, bien, Intel es un, por la propia construcción de procesadores no precisan memorias muy rápidas, bien, no precisan memorias rápidas para jugar con Intel, bien, el rendimiento con, el rendimiento en Intel con 1600 o con 2300, 2130, que sería el máximo que hay en DDR3, no va a ser muy diferente, bien, vas a tener capaz que un 5% más de rendimiento, pero con suerte, y en cosas muy puntuales, bien, en cuanto a la tarjeta gráfica, dijimos una RX 560, si nos fijamos en las especiaciones, lo que nos pedía era una 760, bien, que la 760 era una gráfica en su momento, si no me equivoco, era de 2 GB nada más, si no me equivoco, vamos a ver, sí, creo que la 760 creo que era 2 GB, control C, pero creo que eran 2 GB nada más, y estaría más o menos a la altura de lo que es, un, si, de 4 GB, está bien, es de 4 GB, es una gráfica, en su momento era una gráfica, a ver, en su momento era una gráfica de, 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 gama media, no era de gama alta tampoco, bien, era, lo que había hoy sería una de 60, pero hace, 3 generaciones para atrás, bien, entonces, estaríamos más o menos a lo mismo, una 560, a día de hoy, es más o menos a lo mismo, a día de hoy una 560 de 4 GB, estaría a un nivel muy similar a una 560, incluso creo que, la, creo que la 460 es más grande que la 760, bien, los 4, llegamos, ya tenemos, estamos bien, en cuanto, en cuanto al hecho de que sea una OCPC, o cosa por estilo, yo creo que ya le dije otra vez, que OCPC es un, es una submarca de lo que es Forza, bien, y Forza es una gráfica, son gráficas, que yo ya he probado ya, bien, o sea, que al ser una submarca, supongo yo que van, y está lavarada por, por Forza, van a tener un rendimiento bastante bueno, los materiales, claro, el diseño estético, bien, yo siempre digo lo mismo, la limitación que tiene Forza, o, por lo cual, Forza es más económica, es por los materiales de construcciones y por el apartado estético, bien, los diseños de Forza suelen ser bastante feos, bien, no vamos a mentir, los, los, los diseños estéticos de, de Forza suelen ser bastante malos, bastante feos, bastante, bastante feuchos, bien, y suelen tener, no sé, suelen tener, ya le digo, materiales construcciones, quizás no es los mejores, no más óptimos, pero así todo no quiere decir que sean malos, ojo, no son, no son, son gráficas económicas, sí, pero tiene un rendimiento bastante, yo pienso yo que tiene un rendimiento decente, bien, por eso es que vamos por algo barato, para algo económico, bien, porque yo considero que esto, yo considero que vale la pena, yo considero que vale la pena, 160 dólares, estamos hablando de 5.300 pesos, lo cual estaría bien para una gráfica, bien, lo que está muy barato para ver que es una gráfica, ya tenemos un video explicando, yo tengo un video más o menos explicando esta gráfica, el porqué de precios y ese tipo de cosas, bien, dos videos de hecho, falta uno o dos, bien, y poca cosa más, esto es un ensamble de 508 dólares, bien, estamos hablando de que estos 508 dólares, solamente el precio de aquí, no, no está incluido en mil pesos de acá, mil pesos de acá serían 40 dólares más, más o menos, sí, 35 dólares, bien, más o menos, sería en total serían 540, una cosa así, bien, pero como yo no, en esta parte, al fin y al cabo, es simplemente lo que estoy haciendo a veces aquí, es muy peligroso, lo bueno, este ensamble, ya le digo, salía más o menos en turnos 540 dólares, y es un ensamble que sirve para esto, para jugar eSport, como sea en Battle Royale, bien, Fortnite, seguramente CSU también, pueden jugar en una muy buena calidad, Overwatch, bueno, juegos como Dota o como otros, Dota, League of Legends, ese tipo de cosas ya, también servirían, porque son de juegos con requisitos menores, bien, y incluso juegos como Pro Evolution Soccer, como FIFA, como juegos multiplataforma también, bien, ya le digo, este más que nada es un, si vamos al caso, es un ensamble pensado para juegos multiplataforma, bien, aquellos juegos que son exclusivos, o sea, que están disponibles en todas las plataformas, que sería lo que son en computadoras y en consolas, bien, entonces, ¿por qué? por la imitación propia de las consolas, si este juego, si el Fortnite, vos lo tenés que correr en una PC, además tenés que correr en una consola, inevitablemente hay un lastre, que el lastre es la consola, las consolas son un lastre para juegos de PC, pero a su vez también es algo bueno, en este caso también es algo bueno, porque quiere decir que hay que optimizar los juegos de manera que consuma menos procesador y coma más de la RAM, perdón, a día de hoy, si querés hacer un juego multiplataforma, tenés que hacer que coma muy, consuma muy poco procesador, porque las consolas tienen procesadores malos, y tenés que hacer que consuma, sí, que consuma gráfica, pero tampoco tanta, porque si haces un procesador, un juego que consume mucha, mucha gráfica, las consolas no lo van a por levantar, bien, entonces, esa es la ventaja que tenemos a día de hoy, los juegos multiplataforma, que son juegos que están pensados, como están pensados para ser jugados en consolas también, son juegos que no pueden pedir demasiados requisitos gráficos tampoco, bien, tengan en cuenta que la Pro Evolution Soccer 2006, va a tener que salir también, salió también para PC, salió también para consolas, como diría el Xbox One, y como sea la de PlayStation 4, y no puede, no puede tener en la versión de PC, mucha diferencia a nivel gráfico con las consolas, porque si no, ya no le sería rentable, la diferencia que hay es muy mínima, bien, entonces, si tú lo vas a jugar en 1080p, si tú pretendes jugar ese juego en 1080p, en alto, o en muy alto, que sería una experiencia similar en una consola, más o menos, lo podías jugar con un ensamble como esto, bien, ya si querés algo un poco más, querés jugarlo ya no en alto, sino, o muy alto, sino que en ultra, capaz que yo te recomendaría que cambiaras, pensaras en, bien, la 560 en una 1050 Ti, por ejemplo, la 1050 Ti a día de hoy es una gráfica un poco mejor que la 560, bien, más que nada porque la 1050 tiene un soporte a overclocking, bien, cosa que la, tiene un overclocking un poco más agresivo, se puede mejorar un poco más, bien, y va a tener un mejor rendimiento en general, o una 1060 o algo por estilo, pero yo pienso que una 560 tendría que darte bien, bien, no creo que tengas un juego de botella con el procesador, y no creo que tengas una, a fin y a cabo, a fin y a cabo, son juegos, en el caso de juegos como la Pro Evolution, o ese tipo de juegos, son juegos que están pensados para jugarse a 60 frames, bien, es una paisa mayormente cinemática, bien, son juegos a jugar a 60 frames, no más de eso, porque lo interesante es ese juego en sí mismo, no tenés una ventaja competitiva como si tendrías en un eSport, bien, por ejemplo, a día de hoy no son, no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia que los juegas a 60 o que los juegas a 30 incluso, porque al fin y a cabo no tenés una ventaja competitiva, en mayor cantidad de frames no vas a ver nada de una ventaja competitiva, bien, no es un eSport, bien, o sea, PES no es un eSport, y FIFA tampoco es un eSport, lo que sí son eSport son algunas, algunos mods del juego de FIFA o de Pro Evolution, pero nosotros vamos, es para jugar a juego en sí mismo, no, 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 no pensaba para jugar a otras cosas externas, bien, y bueno, poca cosa más, poca cosa más que decirles, vamos a ver, si me fue demasiado largo el video, sí, como siempre se me fue demasiado largo el video, pero bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, chau chau.